Amigo Chepe, algunas canciones que has compuesto, como cuáles son las melodías más o menos que tú has arreglado aquí con la banda La Conquistada, La Consentida Banda Natividad y con otras bandas, escuché uno de tus temas ahí también con la banda Cruz Marteña. O sea, pues aquí con la natividad grabamos la que fue primero a la vida le pido y ahí grabamos también esta que vamos a tocar ahorita. ¿Y cuántos temas más o menos tienes tú compuestos aquí de la comunidad de Yokezco? Pues grabados, grabados, híjoles, ya como unos 20 le ponemos. ¿20? ¿Y cuántos tienes? Pues en, puedes decir en proyecto como otras 10, 15 por ahí, pero hay que grabarlas. Y poco a poco vamos a grabarlas. ¿Y ahora cómo se llama el tema que aquí la banda Natividad va a interpretar tuyo? Esta la grabamos hace un año, se llama Deja Lo Que Juega. Ah bueno, con ustedes está la banda Natividad Deja Lo Que Juega. ¡Hierro! Eso chinga. ¡Banda! 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 ¡Gracias!